Cuba Información Enfermedades como la hepatitis B, las crisis hemorroidales agudas y las amputaciones de pie diabético podrían cambiar su evolución gracias a los fármacos desarrollados en un pequeño país bloqueado del tercer mundo. Cuba El NASVAC es una vacuna terapéutica cubana que podría curar a pacientes crónicos de hepatitis B, enfermedad que provoca la muerte de 600.000 personas al año, sobre todo en África. El supositorio proctoquinasa, producido también en Cuba, reduce las inflamaciones de las crisis agudas por hemorroides. El Everprot-P es el único medicamento en el mundo capaz de evitar las amputaciones de los pies de personas diabéticas, hecho que a su vez provoca numerosas muertes. Cuba tiene una sólida industria de investigación y elaboración de fármacos biotecnológicos hasta 141 productos, entre ellos diversas vacunas. Su venta en el exterior aporta a la isla 400 millones de dólares anuales. Pero, al contrario que en otros países, estos beneficios no van a parar a los bolsillos de los accionistas de las multinacionales farmacéuticas. Dichos ingresos garantizan, además de inversiones en otros programas sociales, que esos mismos medicamentos sean dispensados de forma gratuita en el Sistema Nacional de Salud de Cuba. ¿No creen que esta forma de trabajar, que demuestra que los avances científicos para la humanidad pueden partir del interés público, debería ser conocida por la opinión pública mundial?